La blanca Navidad Vuelve una vez pasándome Guasares de borros la nieve Reservará y llena de luz mi corazón Qué bello es recordar siempre Las dulces horas del ayer Cuando anida en el alma un amor Y sería una de las muestras Que bello es recordar siempre Qué bello es recordar siempre Las dulces horas del ayer Cuando anida en el alma un amor Hoy se llena de luz Nuestro ser Las dulces horas del ayer Las dulces horas del ayer Vuelve una vez que la luz Quiero que la luz Quiero que la luz Quiero que la luz Quiero que la luz